De vez en cuando me pongo a analizar lo que está pasando Y ahora cualquiera siente que está al mando El respeto aquí se gana y no está hablando Aquí está actuando De vez en cuando me pongo a analizar lo que está pasando Y ahora cualquiera siente que está al mando El respeto aquí se gana y no está hablando Aquí está actuando Hoy aprendí que en la amistad juegan la traición Y que ahora cualquier pendejo quiere ser como yo Y no, vamos a pararte lo juro voy por el mío Ni soy aquel cabrón que van a mirar con admiración Mío, 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 millonario voy Si tú quieres la escena te enseño hoy No cualquiera tiene el toque yo Grandecito con mi madre y yo Tanto amigo, tanto enemigo Tanto envidioso, ahora trato mío Prefiero solo que estar con culos Por eso mismo que ni los miro Aquí es que me tiras se desgasta Plomo por plata y lo matan No me entiendes que a mí no me basta Si quiero le tumbo la casa Aquí es que me tiras se desgasta Plomo por plata y lo matan No me entiendes que a mí no me basta Si quiero le tumbo la casa De vez en cuando me pongo a analizar lo que está pasando Que ahora cualquiera siente que está al mando El respeto aquí se gana y no está hablando Aquí es actuando De vez en cuando me pongo a analizar lo que está pasando Que ahora cualquiera siente que está al mando El respeto aquí se gana y no está hablando Aquí es actuando Cuando era pequeño quería ser pistolero La vida rápida con exceso de dinero Vida de ficción de un bandillero Buscando la manera de llenar el cajero Basando el tiempo, creciendo en el gesto Misionando en la calle, ganando el respeto El chico callado en busca de dinero Con un dono junto a una joya en el mugrero Bendecido por mi Dios que me protege Siempre sobre la finanza, subiendo niveles Trucha de la traición, solo quiero papeles Para mi gente y para mis padres Mi madre me dedica una oración Me trazo lejos de la casa, escribo otra canción Aferrado a la vida que no le gustó Tirándole a lo grande hasta el panteón Mi madre me dedica una oración Me trazo lejos de la casa, escribo otra canción Aferrado a la vida que no le gustó Tirándole a lo grande, queremos el millón Queremos el millón Tirándole a lo grande, queremos el millón Queremos el millón Tirándole a lo grande, queremos el millón De vez en cuando Me pongo a analizar lo que está pasando Que ahora cualquiera siente que está al mando El respeto aquí se gana y no está hablando Aquí está actuando De vez en cuando Me pongo a analizar lo que está pasando Que ahora cualquiera siente que está al mando El respeto aquí se gana y no está hablando Aquí está actuando Ya le he aprendido en la vida Que todo lo que quiera también yo lo puedo tener Soy el cuerpo que te da la mano Pero tú decides si me quieres morder Ya no juego con esas traiciones Yo traigo mis reglas de los callejones Todos los míos prendiendo blones Soy el alma negra, tú no quieres problema Dile a tus combos que andamos tranquilos Dinero y puta moviendo los kilos Para los polios siempre andamos pilos Dile a tus homies que son mis pupilos Mente en el dólar, esa es mi misión El dinero hace parte de mi inspiración Involucro la mente con el corazón Fumigamos a los que pague el compresión Dile a tus amigos que tenemos el estilo Y la puta moviendo los kilos Para los polios siempre andamos pilos Dile a tus homies que son mis pupilos Mente en el dólar, esa es mi misión El dinero hace parte de mi inspiración Involucro la mente con el corazón Fumigamos a los que pague el compresión Aquí lo fumigamos El cuervo El alma negra Chato 473 Dímelo antes Elzada Brr Dile a tus homies que te pague el compresión